¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Vamos arriba, manos arriba, manos arriba! Vamos, compañeros y vivos, cerca de un momento de hoy. ¡Ey! 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 ¡Vamos arriba! Las manos hacia arriba, y que no brinque es porque es un aburrido y mejor que se vaya a su casa. Brinjando, 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 todos brinjando, saltando, saltando, todos saltando. Ahabarinen, ahabarinen, ay, ay. Dame agua de tu dario, meacenta, agua para mi garganta, dame la que tengo sentido de. Ahabarinen, ahabarinen, ay. ¿Qué dijeron? Eso no, aguantan para Coyolillo Ya nos vamos ¿Quieren seguir echando desmadre? Nos quedamos Echando desmadre Yo quiero ver el grito de la mano que viene a echar desmadre Esta tarde Vamos arriba Si esta noche no llegas a dormir a tu casa Vamos a ser sabrecito por eso nos empalamos Se nos continuamos ¡Bricando! 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 ¡Todos fricando! ¡Soyolillo! ¡Bricando! ¡Todos fricando! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Quiero empezar del grito carbón de Coyolillo que se arma ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Brincando si no te es cansado. 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 Un desmadre, mano arriba, el que quiera seguir echando un desmadre con Master Cells. Es un ópera de hoyos presente. Y lo que vas a bailar en la nochecita. ¡Ahí está por el amigo que lo están cargando! ¡Állase Shakira! ¡Suscríbete al canal!